Buenas tardes, un gusto saludarle Jacqueline Redondo, televidentes de Noticieros hoy mismo. Tremendo lo que está sucediendo aquí en San Pedro Sula, exactamente en el barrio Suyapa, Boulevard del Sur de esta ciudad. Y es que en el carril de norte a sur se ha registrado hace algunos minutos este aparatoso accidente vehicular. Aunque ha sido así de fuerte, por fortuna, solo se registran tres personas lesionadas. Un vehículo, bueno, una rastra que ha impactado en la parte de atrás de un bus de la ruta Ebeneser, esta ruta que conduce desde la ciudad de San Pedro Sula hacia Chamelecón. Así está, pues, la persona que ha salido con más lesiones o lesiones de gravedad, es la persona que hace poco acaban de rescatar el cuerpo de bomberos y miembros de la Cruz Roja que han sacado porque sus piernas habían quedado atrapadas en el amasijo de hierro, como podemos ver, cómo ha quedado semidestruido este cabezal. Repetimos, aparatoso accidente que se registra en el boulevard de la ciudad de San Pedro Sula entre una rastra y un bus de la ruta Ebeneser que conduce desde San Pedro Sula hacia Chamelecón. En el bus venían algunos usuarios, sin embargo, nos han confirmado que solo uno ha recibido lesiones leves y que ya fue trasladado a un centro asistencial. Hace aproximadamente cinco minutos se ha rescatado a la última persona, que era el copiloto que se conducía en esta rastra. Sabemos dónde ha quedado parte de la parte frontal de esta rastra, pero vamos también a tratar de abordar al vocero de la policía de tránsito para que nos comente un poco acerca de este fuerte accidente. Inspector Cerrato, nos cuenta un poco lo que ha sucedido aquí a esta hora. Así es, buenas tardes. Entonces, efectivamente, como podemos observar, la participación de dos vehículos, un vehículo tipo rastra y un vehículo tipo autobús, donde lamentablemente resultaron aproximadamente cinco personas lesionadas. Y estamos todavía comenzando a hacer lo que son las investigaciones respectivas a ver qué fue lo que originó el accidente de tránsito. Vamos a realizar las correspondientes pruebas de alcoholemia al conductor de la rastra para poder identificar si el conductor conducía bajo los efectos del alcohol. Así mismo, vamos a poder establecer si la persona conducía en exceso de velocidad para poder determinar la responsabilidad aquí en el accidente de tránsito. Y así mismo, realizar el procedimiento correspondiente si amerita la remisión a la fiscalía para identificar por qué delito se podría remitir a esta persona a la fiscalía. Confirma que son cinco los lesionados. Aproximadamente son cinco personas que resultaron lesionadas a raíz del accidente. Y así mismo, el pasajero de la rastra, que como podemos observar, fue la parte más dañada del vehículo, la parte frontal derecha. Y también el conductor de la rastra salió con algunas lesiones que fueron de menor cuantía. Muchas gracias al inspector Cerrato de la Policía de Tránsito, quien en este momento nos informa que será investigado. En este caso, el conductor de la rastra, que fue el que impactó en la parte de atrás y que, según alguna de las hipótesis, es que venía a exceso de velocidad. Es importante mencionar, Jackie, que si usted puede observar, los tres carriles del Boulevard del Sur están totalmente bloqueados. Es decir, son kilómetros de tráfico vehicular, porque esta es una hora pico, cuando la gente sale de San Pedro Sula y se dirige para su casa, ya sea en la ciudad de Villanueva o también para el sector de Cofradía y Occidente del país. Así que a todas las personas que nos están viendo en este momento, no hay paso, no hay paso por el Boulevard del Sur. Hasta este momento, pues ya el cuerpo de bomberos están trabajando para tratar de mover, al menos habilitar este carril de la orilla para que empiecen a pasar los vehículos. También hay otra ruta por la parte de abajo, que es una zona que se está pavimentando de Chamelecón, que es una opción para que la gente pueda salir adelante y poder, pues, ya continuar su camino hacia Villanueva o Cortés. Es decir, de norte a sur, totalmente bloqueado a esta hora este carril en la salida, esta importante salida de la ciudad de San Pedro Sula. Repetimos, al menos son cinco los lesionados en este fuerte accidente vehicular que se ha registrado hace algunos minutos aquí en el Boulevard del Sur de la ciudad de San Pedro Sula. Solo una persona lesionada de gravedad y las otras personas con lesiones leves. Lo que está pasando a esta hora desde la zona norte del país. Si no hay consulta, Jackie, con usted a los estudios.